es que quiero mas despacio no ya, ya la acabo es que quiero mas despacio no vas a jugar vamos a ser enviados para ir ya esta lista ya ya lo estas haciendo a ver ya esta lista asi lo gusto se ve muy buena no, con esos lentes la malugraste bien, el peor del mundo